En Cámara de Seguridad se observa la manera como el delincuente llega al punto donde se encontraba la motocicleta a las afueras de una vivienda en la ciudad de La Deportiva. Se monta y se la lleva del sitio. La víctima del robo manifiesta que la dejó por unos minutos y cuando salió no la encontró. Desistió de avisar a la Policía Nacional porque no conoce resultados en casos anteriores de ayuda en recuperar elementos que los delincuentes se lleven. No denuncié, primero porque las autoridades nunca hacen nada, porque como le estaba diciendo en el comentario, los policías a veces actúan hasta peor que los delincuentes. Y segundo, por temor también a los mismos delincuentes, no vayan a saber que uno los denunció, entonces le vayan a hacer algo a los hijos de uno también, a los niños de uno, porque uno también tiene niños. Ese era mi motico, mi desplace para trabajar, para llevar a los niños al colegio y todo, ahora fíjese, sabe el sacrificio que uno hace para comprarse una moto, ahora imagínese, ahora ando sin moto y los niños caminando. Este caso se suma a muchos más que han pasado a lo largo de estos meses y quedan registrados en Cámara de Seguridad, pero que las autoridades no hacen nada por resolver. ¡Gracias! ¡Gracias!